La gente aquí va a venir a vivir lo que es un AMG. Un AMG es un coche que encierra demasiadas emociones. Pero más que eso es todavía la sensación de manejar un gran vehículo. De sentir la respuesta de aceleración, como te pegas al asiento. Como tu sonrisa se empieza a levantar, te bajas emocionado de estos vehículos. Adrenalina al máximo. Mercedes Benz es la marca más segura del mundo. Adrenalina actualidad del mundo. Es un gran gusto para AMG permitirle a la gente esta gran oportunidad y que la gente nos regale su tiempo para poderles mostrar las maravillas de productos que tenemos. La gente aquí va a venir a vivir lo que es un AMG. Un AMG es un coche que encierra demasiadas emociones en un vehículo. Un CR-1 de seguridad, por favor. Todos los autos vienen hacia el punto de inocente, de margen para ir, puedes empezar. Muy bien, muy bien, muy bien. Si la indicación está en la luz, la puerta está abierta y el coche está aún más agresivo. Es una escuela en la que queremos mostrarle a la gente las bondades que tienen en este tipo de autos. Por ejemplo, los motores hechos a mano, la aceleración increíble, sobre todo la adrenalina que vives en estos autos. La verdad son espectaculares. Exactamente, muy bien el movimiento. Estoy muy agradecido, estuvo padrísimo. Probé el GT que está impresionante. Me fascinó cómo se maneja, cómo jala el diseño, todo. Fue una experiencia increíble, viví una adrenalina padrísima y manejar estos autos en pista es algo padrísimo. Tiene un poder increíble. Y la verdad es que es una gran experiencia. Es un coche muy potente, es un coche muy balanceado. Es un coche realmente exótico. Realmente es una delicia. Delicia. ¡Gracias!